Vieron la dictadura perfecta del PRI, que celebraba una elección y otra fraudulenta, y todo el mundo lo reconocía, con observadores o sin observadores. Ahora el señor Calderón se pone quisquilloso. Nuestra exigencia plena es la del restablecimiento del orden constitucional en ese país, restablecimiento del orden constitucional, del cual la realización de elecciones libres a reserva de saber y conocer con detalles si las realizadas lo fueron o no de las observadores internacionales. Este es otro metecato, este es otro petimetre, se dice, es otro pusilánime este Calderón, que dice con reserva a saber si fueron libres o no. Bueno, si él quería saber si eran libres o no, hubiera mandado observadores. ¿Por qué no mandó usted al canciller o a alguien? Pero insulsa no manda observadores, usted no manda observadores. Y después dicen, como no hubo observadores, no sé si las elecciones son válidas. No puede eso. Y cuando el PRI, cada sexenio, celebraba unas elecciones amañadas, ¿ustedes se preocupaban de que hubiera observadores? No, había o no había observadores, nadie observaba nada. Y el mundo reconocía a los presidentes del PRI una y otra vez reelegidos en lo que Vargas Llosa, con gran lucidez, describió como la dictadura perfecta. Así que, señor Calderón, déjese pues de estos escrúpulos histéricos, de que, ah, no, no, como no hubo observadores, yo no sé si las elecciones fueron libres. Si usted tenía esa duda, hubiera mandado observadores, ¿no? Bueno, con lo cual, no me tomen a mí por partidario de mi cheletia, no, no, no. Lo que fue, es un golpe, es un golpe, y ese golpe estuvo mal tramado y mal ejecutado, y fue chapucero y es repudiable. Y si el señor Manuel Zelaya, como dice ahora la Corte Suprema Ordureña, había cometido delito de traición a la patria, entonces había que removerlo del poder dentro de la legalidad. Eso está claro. Pero también está claro que en España, y en la mayor parte de América Latina, y México no es una excepción, las democracias han nacido de gobiernos ilegítimos, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con lo que va a pasar en Bolivia este domingo. Que hay elecciones y parece que Evo Morales va a arrasar, va a ser un huracán. El huracán Evo con Feti Morales. Ya volvemos. Martes 1 de diciembre, 10.40 de la noche en Bogotá. Este domingo hay elecciones en Bolivia. Y Evo Morales cambió las cosas, acomodó la constitución, el referéndum y tal, aplicado discípulo de Chávez, y va a la reelección y todo sugiere que va a ganar. Y él dice que a mucha gente no le gusta su cara, pero igual va a ganar. ¿Por qué molestan a este índio si trabaja por Bolivia? Y ahora el mensaje es cómo ha cambiado. Algunos jóvenes, la clase media, alta, que dicen, la cara del presidente no me gusta, pero me gusta su política, por eso yo apoyo. Es todo lo contrario de mi caso. A mí su cara me gusta. Su cara me despierta ternura o compasión, es como ratatouille. Lo que no me gusta son sus ideas, sus políticas. No me gusta que diga que Fidel Castro es un abuelito sabio, eso no me gusta. Y no me gusta que esté tan obscenamente hincado de rodillas ante los úcases imperiales de su majestad, Hugo Chávez I. Bueno, y Evo Morales, cuya cara me gusta, pero cuyas ideas no, dice que estas elecciones del domingo son una cosa, un trámite burocrático. Él ya ganó. Siento que ya somos nuevamente electos como presidente para cinco años. Ya está. Las elecciones son el domingo, pero Evo, bueno, es martes, faltan unos días y Evo ya está. Ya dijo, ya gané, gané en primera vuelta y después las cifras, ya veremos, pero yo ya gané. Y él dice que a la gente no le interesa mucho las políticas, los planes de gobierno, ni nada, porque no las entiende. Sino que él visite a los pueblos más desvalidos de Bolivia, que eso casi todo, ¿no? El pueblo en este momento ya no espera que el programa traerá Evo Morales a Álvaro García Linera. El pueblo más quiere que le salude, que le visite. Porque Evo es un sex symbol en Bolivia, Evo es el George Clooney de Bolivia, Evo es el Brad Pitt del altiplano. A la gente no le importa si Evo tiene un programa de gobierno, si gobierna bien o mal. Lo que la gente quiere es sentir esa corriente magnética de erotismo que despide Evo Ratatouille Morales. Y que Evo les deje unos rastros de confeti. Y entonces Evo dice que las bases norteamericanas que se van a instalar aquí en Colombia son una invasión, dice, una invasión a Sudamérica. Y a veces esas intervenciones militares o presencia militar norteamericana es con falsos protestos, el narcotráfico o el terrorismo. Este caso de Colombia no es una agresión a Sudamérica, sino es una invasión a Sudamérica. Bueno, está exagerando un poco Ratatouille, ¿no? No es una invasión a Sudamérica, tampoco es una invasión a Colombia. Es un acuerdo bilateral que se ha suscrito voluntaria y libremente por ambas partes, ¿no? Y las tropas norteamericanas van a estar en tales y cuales bases sometidas a las leyes colombianas. Aquí no hay ninguna invasión, porque una invasión supone el atropello de los derechos del otro. Aquí hay un acuerdo libre entre dos partes, Colombia y Estados Unidos. Estados Unidos tenía una base en Manta, en Ecuador, Correa los botó a patadas y se quedaron sin base. Y Uribe dijo, muchachos, vénganse por acá, acá son bienvenidos, porque aquí al lado tengo un vecino un poco loco, un poco ruidoso, ¿no? Que mejor si ustedes vienen por acá lo van a contener, lo van a asustar, lo van a disuadir. Así son las cosas, querido Evo, Confetti, Ratatouille, Moral. Nadie ha invadido Sudamérica, nadie te va a invadir a ti. Bueno, y Evo dice que él tiene que ganar las elecciones, pero que el árbitro lo tiene en contra. Y que tiene que, como fue un partido de fútbol, que ganar con el árbitro en contra. A ver si lo entienden, porque yo esto lo tuve que escuchar tres veces para entenderlo. Es genial, Evo, más el árbitro, más el árbitro. Pero el árbitro, ¿quién es el árbitro en Bolivia? Chávez es el árbitro. Él es el árbitro en Bolivia. Y a él no te lo tienes que ganar porque ya te lo ha ganado. Y han visto que en el estrado dice, Estado plurinacional de Bolivia. Eso me gusta. Así que es plurinacional. Hay muchas naciones que cohabitan en la nación boliviana. Interesante concepto. Interesante. Bueno, y luego dice Evo, sin prueba alguna, difamando, calumniando, que el narcotráfico se ha multiplicado en Colombia bajo la presidencia de Uribe. Estoy convencido que Estados Unidos hace crecer el narcotráfico en Colombia para justificar una base militar en Colombia. Yo no sé con qué cara habla de narcotráfico el amigo Ratatouille, pues porque él ha sido cocalero toda su vida, ¿no? Ha sido líder cocalero, agitador sindical cocalero, quema neumáticos, bloquea autopistas, derriba presidentes constitucionales. Eso ha sido Evo Morales. Entonces, ¿qué viene a hablar él del narcotráfico cuando él es un jurado defensor del cultivo de la hoja de coca? Ahora él dirá, no, pero la hoja de coca no tiene nada que ver con la cocaína. Bueno, ¿cómo que no tiene nada que ver? Es decir, que no se podría hacer cocaína sin hoja de coca, ¿no? La hoja de coca, claro, dice, no, nosotros solo sembramos hoja de coca y la masticamos, pero no la ha procesado. Bueno, pero de repente por ahí algunos sí furtivamente venden la hoja de coca para que otros la procesen y la conviertan en cocaína, ¿no? Evo, huevo, Morales, tiene que abrir un poco más los ojos, porque evidentemente no podría haber cocaína sin hoja de coca. Y el más acérrimo defensor de la hoja de coca en el mundo es Evo Morales. Entonces, mal que le pese, sin darse cuenta, él termina siendo también un aliado de los que convierten la hoja de coca en cocaína. Dicho lo cual, yo dejo constancia de que estoy a favor de la despenalización del consumo de drogas entre personas adultas. Y creo que es la única manera de ganar la guerra de las drogas. Y que si una persona adulta se quiere intoxicar con la sustancia que fuera, nadie debería tener jurisdicción sobre su cuerpo para impedirse. Evo, Morales, hablando de coca, hay una fotito interesante sobre la coca y el ALBA. ALBA, TCP, coca no es cocaína. No, no. Coca no es cocaína, pero cocaína no se procesa sin coca, pues no. Es así, pues. Es como decir, feto no es persona, no. Pero el feto, cuando nazca, va a ser persona, ¿no? Entonces, la hoja de coca no es cocaína, pero puede ser cocaína, si la procesa, ¿no? Es una relación, es un razonamiento, no diría yo cartesiano, pero elemental. Evo le da un par de bofetadas a Obama, pero así, de la nada. Es mucho decir que con el señor Obama, si algo cambió es solo de color.